¿Qué es el proceso de transformación digital? En la economía hoy en día la velocidad de la transformación de los negocios ha sido grande, se ha pasado en publicidad, Google y Facebook son dos grandes disruptores en el tema de publicidad, está empezando a pasar en el tema financiero también con diferentes fintech que han entrado fuerte hacia generar disrupción y pues el banco y yo creo que la mayoría de los bancos encuentran que no tienen la velocidad suficiente para responder a los retos de esta nueva economía que hay hoy en día, entonces inician esos procesos de transformación. Dentro de los procesos de transformación digital uno de los ejes claves es la analítica, porque la analítica provee todo lo que necesita el banco para las acciones a través de esa transformación digital, el banco ha hecho analítica toda la vida, o sea no es que ahora sea nuevo, sino como engranamos y dentro de este caso digamos como engranamos SAS como herramienta analítica que tenemos de toda la vida con la nueva estrategia que queremos hacer para esos consumidores digitales y para los diferentes procesos del banco. Dentro del cambio de la organización la fábrica se fundó hace seis meses, o sea nosotros estamos arrancando, sin embargo se han tenido ya grandes cambios, uno es digamos tener productos de onboarding digital para nuestros clientes, ¿qué quiere decir eso? que una parte del proceso de adquisición de los productos ya pueda ser digital, por lo menos la primera parte de adquisición de clientes, eso ya digamos hay productos en vivo, van a salir otras categorías en las próximas semanas y la idea es que casi cada dos semanas estemos lanzando nuevos productos digitales al mercado cuando ya la fábrica esté al 100% de la operación. Las soluciones de SAS nos han permitido hacer muchas cosas, puedo mencionar algunos casos puntuales digamos ahorita, uno tener la visión 360 del cliente, tener nuestros segmentos por cliente y no por producto y ese es un proceso de la transformación digital, que el customer cliente sea el centro de la transformación. Dos, pues los modelos tradicionales de propensión de compra, de fidelización para hacer cross-selling, up-selling, para hacer retención de clientes, de hecho todo nuestro esquema analítico está montado sobre estas soluciones de SAS, y no solo digamos en nuestra área sino también pues áreas de riesgo, áreas de fraude, usan este tipo de soluciones. Las entidades financieras son una de las empresas que más volumen de datos tiene de los usuarios, de las personas, de los clientes, las transacciones con tarjeta de crédito, las transacciones en cajeros, las transacciones a través del app, ¿cierto? Entonces la forma de explotar esa data no es solo tenerla, sino a través de este tipo de soluciones poder sacarle valor, para agregarle valor al negocio y que el negocio genere beneficios. Por eso es tan importante que en este sector y en los sectores que generan volúmenes de datos tengan soluciones analíticas para poder sacarle valor a la información. Gracias.